Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Con la consigna ONU, una nueva esperanza, familiares de personas desaparecidas dieron la bienvenida al Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas en Guanajuato Capital. Un contingente de cerca de 25 personas se plantaron en la glorieta Santa Fe de la capital, donde dieron la bienvenida a la ONU, quien sostendría una reunión hoy con el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo y las autoridades a cargo de la seguridad. Las buscadoras colocaron la consigna Guanajuato, tierra de desaparecidos, sobre el letrero oficial que da la bienvenida a la capital. Viviana Mendoza señaló que la llegada de la ONU viene a mantener de pie este movimiento, que desde hace años se ha visto colmado de miedo e incertidumbre provocada por las propias autoridades. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, expresó su descontento con el patronato de la Feria de León para realizar corridas de toros, pero también para extender los horarios en los bares hasta las 5 de la mañana. Otro punto que se ha comentado dentro de las reuniones con los consejeros, así como con el personal de seguridad del municipio, es no extender estos horarios hasta las 5 bajo el argumento de que esto puede generar más accidentes viales de personas que manejan en estado de ebriedad. Respecto a la tarifa del ingreso al recinto ferial, la alcaldesa mencionó que todavía está en análisis y próximamente se presentará ante la comisión correspondiente para su aprobación. La Feria de León 2022 está proyectada del 14 de enero al 9 de febrero, luego de que el año pasado no pudiera llevarse a cabo por la pandemia. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En las últimas horas se siguen confirmando nuevos casos de coronavirus, sin embargo, aquellos considerados activos y que pueden contagiar siguen a la baja. De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se confirmaron 373 nuevos pacientes positivos a COVID-19 en 34 municipios, predominando el corredor industrial. Tan solo León confirmó 158 más, Celaya 42, Ira 439, Silao y San Francisco del Rincón detectaron 13 más cada uno. Así, el acumulado general alcanzó los 195.616 durante la contingencia. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!